Los 90's vieron el surgimiento y consolidación de Impel Nazarene como un punto y aparte en la escena del Black Metal. Una banda que creaba sus propias reglas, lejos de la órbita del Black Metal cada vez más común y corriente, que invadía las estanterías de discos de aquellas lejanas épocas. El nuevo milenio traía grandes triunfos para la banda, pero también enormes dificultades. Hoy, en Beast of Metal. Mika Lutinen, inauditas declaraciones. Parte 2 Con el aniversario 15 de la banda, en 2005 llegó su primer álbum en vivo, Did Comes in 26 Carefully Selected Pieces, conteniendo 26 temas de lo más representativo de su carrera, grabado en vivo en un club de Helsinki. Mika comenta sobre este directo, Yo quería hacer un álbum como Mortal Way of Life de Sodom, crudo, brutal, pero aún con buen sonido y sin sobregrabaciones de estudio, y lo hicimos con todo. Fue grabado frente a lo mucho 200 personas, pateamos traseros, puedes encontrar errores, feedback del micrófono, mierda que pasa durante un show en vivo. Mika Lutinen, esta es una grabación en vivo de Impel Nazaren, hubiera sido ridículo corregir errores después en el estudio, lo único que en verdad hicimos, fue cortar la mayoría de la habladuría entre las canciones, pero quien diablos quiere escuchar basura a Finesa. La carrera del combo seguía su marcha con fuerza, sin embargo, Impel Nazaren tendrán que lidiar cada vez más con la censura, y la cancelación de shows, por diferentes organizaciones, que los consideraban infames. En un portal español, Mika hablaba a mediados de la primera década del 2000. El año pasado, en mayo, teníamos previstos dos shows en Italia, pero dos días después de volar para allá, nos llamó el promotor italiano, para decirnos que ambos habían sido censurados, por lo visto una secta católica italiana llamada Papas Boys. Tengo entendido, que uno de esos bastardos, vio los carteles de nuestros conciertos en Ferrona, y Reyo Emilia, que eran las dos ciudades italianas donde debíamos tocar, y se dirigió a las autoridades, diciéndoles algo así como, por lo visto hay unos mierdosos finlandeses satánicos que vienen aquí, a destrozar a nuestra juventud. ¿Qué pasó después? Por lo visto existe una gran comunidad católica en ambas poblaciones, y muchos de sus gobernantes lo son. Así que se llamó a la policía, y ésta se presentó en ambos clubs, diciéndoles que, sin penas a rentocaban, iban a hacer todo lo posible para prohibirles vender alcohol, en sus respectivos clubs. Lógicamente, no se quisieron arriesgar, y nosotros lo entendimos, por el promotor italiano, que solemos utilizar siempre, que es un tío de puta madre, nos buscó dos nuevos shows en Italia. Lo que sucedió a continuación es que se metió por en medio la prensa italiana, ya sabes, suelen meterse en todo este tipo de cosas siempre que pueden. Así que cuando finalmente estábamos preparados para afrontar esos dos nuevos shows, nos enteramos que habíamos salido en la portada de La Estampa, el periódico de mayor tirada del norte de Italia, durante tres días consecutivos. Cuando llegamos a aquellas ciudades para tocar, íbamos por la calle, y la gente nos señalaba con el dedo, como si fuésemos unos terroristas satánicos, asesinos. Mika parecía tomarse esos incidentes por el lado amable, y hasta con irónico humor. Publicidad gratuita en un periódico de tirada nacional, durante tres días, y acabábamos de lanzar nuestro disco en directo, justo hacia muy pocos días. Lo mejor de todo es que mencionaban el título del disco, salía nuestro logotipo, fotos nuestras, la fecha de lanzamiento del disco. Fue la mejor publicidad que hemos tenido nunca en Italia. Imagínate el dinero que se ahorró Osmos gracias a ello. Ja 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 ja. Gracias iglesia católica por darnos tan buena publicidad. Querías destruirnos, y nos hiciste más fuertes que nunca. Ja ja ja. Lamentablemente, no sería la primera vez que Imperial Nazaren tendría que hacer frente a la censura, y a la cancelación de shows. La banda entró al estudio a finales de 2005, a grabar su noveno álbum de estudio llamado, Propatria Finlandia, el cual presenta en la portada la bandera de Finlandia, acribillada a balazos, en medio del frío de un bosque nórdico. Una imagen evocativa que, sumada al título, de nuevo los hizo sospechosos de simpatías nazis. Sin embargo, Mika dejó bien claro que nada más alejado de la realidad. Yo deseaba utilizar un título en latín, así que le pedí prestado a mi padre un diccionario de latín que tenía en casa, y ahí vi lo de Propatria. Sonaba potente. Tardé bien poco en decidirme utilizarlo como título del nuevo disco. Creo que toda Europa está en un estado de total paranoia. Ven fantasmas por todos lados. He de decir que el título del disco, no tiene absolutamente nada que ver con ideas fascistas, de ultraderecha, ni nada por el estilo. No hay ningún doble sentido escondido. Imped Nazaren, no utiliza dobles sentidos. Si no crees realmente que nos llamaríamos como nos llamamos, si queremos decir algo, no solo no lo ocultamos, sino que lo decimos bien alto. No tengo que esconderme de nada. Si fuésemos unos fascistas como algunos creen que somos, lo diríamos públicamente, abiertamente. Nunca más podré decir que amo a mi país sin que me llamen fascista. Yo amo a mi país, pero no por ello odio al resto. Eso es lo que mucha gente no entiende. Patriota no significa fascista, para nada. Propatria Finlandia triunfó como uno de sus álbumes más grandiosos, dejando atrás la melodía que introdujeron en sus dos producciones pasadas, y sustituyéndola con una fuerza impresionante, y un despliegue musical bastante notable. La batería de Ray Maklokowski, en verdad se supera en este trabajo con impresionante velocidad, y precisión quirúrgica, con una gran gama de cambios ultraveloces, y un doble bombo igualmente veloz y demoledor. Igualmente, los guitarristas Yarno Antila y Tuomo Lougio, dan cátedra con riffs a toda velocidad, y solos muy bien ejecutados, siendo posiblemente el mejor trabajo de la banda de la primera década del nuevo milenio. A comienzos de 2006, México tuvo el honor de abrir el año de giras de Impel Nazarene, con cinco devastadoras presentaciones, que abarcaron las ciudades de Tampico, San Luis Potosí, Ciudad de México, Toluca y Puebla. Todo auguraba un año de éxitos para la banda, con el inminente lanzamiento de Propatria Finlandia para marzo, y las subsecuentes giras. Lamentablemente, este álbum fue el que inició una de las escaladas más directas de intentos por prohibir a la banda. La organización antifascista, Antifa, en su vertiente alemana, movió sus mecanismos para detener en seco la gira, que se venía para promocionar este excelente trabajo. Mika habla. Después de que Propatria Finlandia salió, iríamos a una larga gira europea. Se suponía que duraría 10 semanas, y tocaríamos 64 shows en total. Las cosas fueron mal, y el viaje entero se volvió un total desastre. La antifa alemana, logró que fuéramos prohibidos en casi todos los lugares en Alemania. También enfrentamos mierda en Francia, Austria y Suiza. Para hacer corta la historia, casi nos separamos debido a toda la mierda que tuvimos que tragar. Al parecer Antifa se hizo de oídos sordos ante los intentos de Mika, por aclarar que Propatria Finlandia no es un álbum con enfoque profascista. Cuando el tour fue organizado, renunciamos de nuestros trabajos. Pensando que era ahora o nunca, debemos hacer esto. Lo más importante es que no me arrepiento de hacerlo, incluso si todo se fue a la mierda. Al menos lo intentamos. Si no lo hubiéramos hecho, me seguiría torturando a mí mismo preguntándome, y si, esa es la peor mierda que te puede pasar, y si, por el resto de tu vida. Así que lo hicimos, lo dimos todo, y se fue a la mierda. Sin embargo, a pesar de que 2006 fue uno de los años más difíciles en la carrera de la banda, debido a la mencionada cancelación de shows europeos, consiguieron mantenerse unidos y a flote. Más tarde ese año, la banda ya se encontraba dando shows en otros lugares, como en Grecia. La mala experiencia europea sirvió para que la banda volcara todo su odio y furia en el siguiente álbum, Manifest, el cual vio la luz en octubre de 2007. Otro impresionante trabajo lleno de furia. Manifest resultó uno de sus álbumes más diversos y experimentales, presentando teclados en algunos temas como The Antichrist Files y Funeral for the Speakable Peaks, que hacen recordar un poco las atmósferas de los álbumes, Toll Corp Norse 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 y Ugra Karma. Un álbum igualmente de velocidades viciosas, sin embargo, también se pueden encontrar temas más lentos, como el mencionado Funeral for the Speakable Peaks, utilizando tempos que no son tan usuales para la banda, y en donde Mika experimenta con su voz, haciéndola cercana al death metal. El álbum cierra con uno de sus temas más largos en mucho tiempo, Death Return, de 5'34 minutos. La banda no tenía otro tema que alcanzara los 5 minutos desde el álbum Nihil. Death Return, igualmente es otro de sus temas más lentos, un tema de compases doom, sobre el regreso de los muertos a una tierra apocalíptica. Tras Manifest, la banda dio las acostumbradas giras de apoyo, y también se dieron el tiempo de relajarse y tomarse un descanso. Después de 3 años, en 2010, cumpliendo 20 años, la banda festejó con una presentación en la ciudad de Huopio, Finlandia, un memorable concierto, que quedó registrado en el DVD doble, 1990-2012. Y en noviembre de ese mismo 2010, lanzan su onceavo álbum, Road to the Octagon, que si creían que la banda se había superado a sí misma con Propatria Finlandia, Road to the Octagon lo supera. Un impresionante álbum, pero mejor démosle la palabra a Mika, para que nos explique todo sobre esta obra maestra. Al compararlo con los trabajos anteriores, Mika dice, Las canciones son más fuertes y la producción es magnífica. Habíamos perdido un poco el foco los pasados años, filerteando con otros géneros como el doom metal. Eso no nos quedó del todo. En Road to the Octagon, nos enfocamos otra vez en hacer un álbum brutal, veloz y violento, donde toda la demás mierda se perdió. También solo usamos las mejores canciones, y tratamos de que no durara tanto. Creo que es tan bueno como Ura Karma. Esta vez hay muchas ideas que habían estado cocinándose en mi cabeza por años, pero que no había sido capaz de implementarlas realmente en los álbumes previos. Es también muy punk heavy de nuevo. El título viene directo de las letras Tentacles of the Octagon. Básicamente, el octágono representa el último mal, el apocalipsis, el fin del mundo, satán si tú quieres. Algunas canciones se vinculan a este tema del octágono, pero Road to the Octagon, no es un álbum conceptual en sí. Cabe destacar, que Road to the Octagon, fue el primer álbum sin el guitarrista Yarno Antila, quien abandonó la banda en 2010, para dedicarse a su familia. Sin embargo, aún dejó su pequeño aporte, componiendo el cuarto track, Under Attack, uno de los temas más frenéticos. Yarno Antila, ha sido uno de los miembros con más estancia en la banda, desde 1992. En 2014, ve la luz el álbum, Vigorous and Liberating Dead, otro descomunal trabajo de auténtico metal extremo. Cabe destacar, que a estas alturas, Impel Nazarene, se convierten en unos maestros, al conjugar sus influencias con maestría, dándonos trabajos centrados en su espíritu, pero sin caer en la monotonía. Cada tema funciona a su forma exitosamente, como el segundo track, Flaming Swirl of Satan. Sin duda, uno de los temas más destacados del álbum, con un núcleo muy Thrasher, pero conteniendo toda el alma de la banda. Al pedirle a Mika alguna historia interesante del estudio, durante la grabación de Vigorous and Liberating Dead, contesta, Canté el álbum 100% sobrio. Otro aspecto interesante de Vigorous and Liberating Dead, es que el autor de la portada, fue nada menos que el ex bajista de la banda, Tanel Iyarba, quien a la par de su carrera como músico, se hizo un reconocido tatuador. Mika cuenta, Cuando le pregunté si estaba interesado, en hacer una portada para nosotros, él dijo sí, pero en lugar de hacer un dibujo a lápiz, él quiso pintarlo en lienzo, algo que nunca habíamos hecho antes. Le dije, cualquier cosa que quieras hacer, solo le envié las letras de Flaming Swirl of Satan, para inspiración, no escuchó nada de música, y es una jodidamente fantástica pieza de arte, es diferente de todas las portadas photoshopeadas de hoy. Tras este excelente lanzamiento, Impel Nazaren, parecen entrar en un periodo de inactividad creativa, un largo periodo de 7 años, hasta la publicación de su treceavo álbum, Eight Heated Serpent, en 2021. Sobre esta aparente pausa, Mika dice, Para nada, no hemos tenido ninguna pausa, hemos estado tocando shows todos estos años, simplemente hemos trabajado despacio, comenzamos a hablar sobre el nuevo álbum hace como 3 o 4 años, pero entonces vinieron más shows, tenemos trabajos diarios, así que no vinimos en el lugar de ensayo, tuvimos shows y ensayamos nuestros sets en vivo, entonces fuimos a casa, lentamente comenzamos a componer nuevo material, y en enero del año pasado, consideramos que teníamos el suficiente, entonces vino el coronavirus y no nos vimos hasta junio, tuvimos dos ensayos y tuvimos claro que recordábamos cada canción, así que agendamos estudio de inmediato. Ante la pregunta, de si después de tantos años, aún le excita un nuevo lanzamiento, Mika responde, Ahora más que nunca, este álbum ha estado listo desde el pasado septiembre, así que estamos ansiosos de sacarlo a la luz, es un álbum jodidamente fuerte, amarra perfectamente toda nuestra carrera, no podríamos estar más satisfechos. Eight Heated Serpent, resultó un álbum clásico de Emper Nazaren, cerrando con un tema muy doom, Foghole Pendulum, Mika dice, La idea total es simple, primero tenemos 12 canciones para patear tu cabeza desde adentro, y entonces te ralentizas para el inevitable apocalipsis. Emper Nazaren, así completan una carrera colosal, demencialmente sacrílega, pero sobre todo genuina, siempre acertando en la creación de trabajos con un espíritu auténtico y honesto, sin temer hacer las cosas a su manera. Por último, ahondemos más en la filosofía de Mika Lutinen, con más inauditas declaraciones. Al respecto de la escena del metal de hoy en día, Mika opina. La cosa es que no sigo a ninguna escena en absoluto, a veces veo alguna mierda en YouTube, pero la gran mayoría ya había sido hecho y dicho, esa mierda Dead Chorus, simplemente, judidamente horrible, o cualquier banda entre comillas extrema con voces limpias. He visto posts, diciendo que las letras del death metal, deberían ser más agradables. ¿Como qué mierda? ¿En serio? Se llama death metal por una razón. Esta cultura de total cancelación, locura de virtuosa señalización, probablemente levante un muro de ladrillos pronto y desaparezca. Putos afeminados y vege hippies de traseros delicados, manténganse lejos del metal. El metal es muerte, agresión, violencia, sangre, sexo. No tus putas semillas de soya y amabilidad, y porquerías de autocorrección de Pro Tools. Actualmente, el metal está en un muy triste estado, justo ahora. Regrésennos Slayer. Sobre las acusaciones de provocación intencional, Mika dice, No estamos aquí para provocar intencionalmente. No es como, mierda, hagamos una canción para que la gente se empute. Absolutamente no. Todo lo que hacemos es natural, viene del corazón. Somos vieja escuela y crecimos con Motherhead, Venom, Sodom. Nuestros temas son los mismos, y si no puedes aceptarlos, entonces aléjate a la mierda. La realidad es dura, y cubrirla con semillas de soya, no hará ninguna diferencia. Metal hasta la muerte. Uno de los aspectos de la carrera de Impel Nassar en es que, aunque es una de las bandas más reconocidas del medio, como muchas bandas underground, no pueden darse el lujo de vivir solo de su música, teniendo que conjuntar su carrera musical, con trabajos más o menos estables, para seguir adelante. Situación que se ha endurecido debido a la propagación de la música en internet. Al respecto, Mika habla. Cuando sacamos Road to the Octagon en 2010, tocamos un concierto en copio y vendimos 130 CDs, que era muchísimo para hacer Finlandia. Cuatro años después, cuando salió Bigurus and Liberating Dead, hicimos un concierto en el mismo pueblo, esta vez vendimos 13 copias. Fue algo que me abrió los ojos. Así es como la industria musical funciona. Nadie compra el producto físico ahora. Todos solo lo escuchan por internet. Fue como, ¿Qué mierda? Es una gran diferencia. Quiero una vida donde me pueda levantar un domingo por la mañana, e ir a mi terraza, comer carne de calidad y poner en el asador. Yo desayuno con buena carne y con Jack Daniels. Nada me importa una mierda. Es cosa de principios. Quiero tener mi propia casa, mi carro. Amo mi carro. Quiero conducir por ahí. Y por eso es que tengo un trabajo. El trabajo paga las cuentas. La banda es extra. De vez en cuando podría ir a Suecia, tomar Jack Daniels contigo y pasar un buen rato. Eso es lo que me gusta. La alternativa es ser pobre viviendo de dinero social. Y eso no me haría feliz. No quiero comprometer nada. Mi vida está bien ahora. Me iré a casa mañana. A mi buena casa donde mi novio y mis gatos me están esperando. Al pedirle que describa un día cotidiano de su vida, mientras no está de gira, Mika dice, levantarme a las 6 a.m., ir al trabajo, regresar alrededor de las 5 p.m., hacer la cena, leer o ver Netflix, ir a dormir. Al preguntarle sobre qué es lo más irritante para él de la sociedad moderna, Mika dice, La idiotez general de la gente, creyentes terraplanistas, madres antivacunas, la lista es interminable. Es como si la gente mentalmente fuera cuesta abajo, o degenerando a una velocidad alarmante. O también el hecho de que la gente, aún en el siglo XXI, crea en Dios. En el polo opuesto, al preguntarle, qué es lo que más le hace feliz, Mika dice, Los animales en general, tengo 4 gatos, ellos son lo mejor, son la mejor puta terapia del mundo. Pasando a otro tema, ahondando sobre su filosofía personal, y de la banda, Mika explica, Soy un nilista, yo creo solo en la muerte. La vida es mucho más fácil una vez que aceptas tu propia mortalidad, y por lo tanto no necesitas patéticas ilusiones, sobre el más allá o lo que sea, que se jodan todas las religiones. Puedo simpatizar con ciertas ramas del satanismo, pero no sigo nada. Sobre su misantropía, y su odio a otros seres humanos, Mika dice, Sí, ciertamente, odio a los putos niños, siempre los he odiado, soy padrino de un niño, el hijo de la hermana de mi novia, no me gusta sabes, pero esperaré a que cumpla 16 para tomar Jack Daniels con él, y le contaré sobre las verdades de la vida. Finalmente, al hacer una evaluación sobre la carrera de Empeo Nazaren, Mika dice, Tengo 3 álbumes que se mantienen muy arriba, Pura Karma, Absence of War Does Not Mean Peace, y Road to the Octagon. Todos son diferentes, pero personalmente, para mí son los más fuertes por varias razones. Creo que Manifest es un álbum muy aburrido. Estábamos en un periodo muy oscuro en esa época y casi nos separamos, y creo que puedes escucharlo. Cuando comenzamos, nunca imaginamos que seríamos firmados, entonces lo hicimos, y el resto es historia. Hemos ido de tour mucho a todas partes. Hemos ido de tour y festejado con montones de grandes bandas y gente. He conocido básicamente a todos mis ídolos, y he tocado con ellos. Estoy también orgulloso de que nos hemos mantenido con osmos desde el principio. Hemos tenido subidas y bajadas, pero somos más fuertes que nunca. Podemos hacer lo que se nos dé la puta gana, empujar los límites. Sé que mucha gente nos odia y eso está bien. Incluso es gracioso. Muchos de los que nos solían odiar, ahora dicen que somos una banda de culto, pero en los noventas decían que éramos unos posers, que se vayan a la mierda. Estoy extremadamente orgulloso de que aún estamos aquí, pateando culos. No hemos seguido modas, no nos hemos amedrentado, no hemos cambiado nuestro logo, no nos hemos vendido. Somos simple Nazaren, y no hay banda como nosotros. Te guste o no, estamos aquí. Si el video te gustó, regálame tu like, suscríbete, y comparte mi trabajo para que pueda seguir adelante con este proyecto. Recientemente llegué a la meta de los mil suscriptores. Un pequeño gran paso, para poder seguir adelante con ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Un agradecimiento especial a Edgar Zaragoza Vásquez, quien amablemente facilitó las fotos exclusivas de la visita de la banda a México, en los años 1997 y 2006. Y recuerda, que también puedes apoyarme en Patreon. Así ayudarás a que puedas seguir adelante con este proyecto, con trabajos de mayor calidad, y con mayor constancia. Soy Stephen Wolf, y me despido deseándoles, la mejor de las suertes.